Hola chicos y chicas, yo soy Alejandra y bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo un video que sé que les va a encantar mucho, 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 mucho Y se trata de los videos más graciosos que pueden encontrar en internet Mi mamá, me llena de orgullo que mi hijo esté trabajando, yo No hay nada que hacer, me imagino Hacer TikTok es mi pasión Ay no, bromas pesadas y esta Yo intentando ser sensual Pues déjame decirte que yo soy un mal aparato Cuando te dicen pasa el perro no muerde No hagas contacto visual con el beso, no hagas contacto a eso No se muevan, no se muevan Yo tratando de afrontar mis problemas Qué cascarazo Qué revolco Yo llegué hasta la... Nunca olvidaré este día Yo trabajando duro Qué trabajo ese Ay no Este man es todo un acróbata Y yo en el amor Con estos compañeros para el que van Dale que eso aguanta ¿Acaso no lo viste venir? Ay qué cosas Ay no Que me falte todo menos tu internet Que estás de mondongo Siempre hay uno así Eso es verdad Eso nunca falta un compañero que diga Profe la tarea Que el mundo con un tiempo ¿Cómo atraer a tus amigos en tres segundos? Yo en el primer día de trabajo Ay qué bobo se debo enrollar Yo después de la cuarentena Tres, uno, ocho, ocho Eso es verdad No va a quedar Yo por la mañana Empecé a ir a trabajar Eso es verdad Yo eso ni me doy para parar la cama Yo el día que vaya a la playa Es verdad Es verdad Final inesperado Y esa es la forma Y esa es la forma que te pade tu hair Es la primera vez que he hecho esto Sin mi mamá Pero creo que lo hice bastante bien Yo engañando a mi profe de deportes en clase virtual ¿Qué estáis haciendo Renata? Estoy corriendo Nunca voy a superar La luz No le cuenta Me mató la risa Dale, 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 dale Todo junto, la arma Dale No, no, no ¿Qué nos va a pasar? ¡No, no, no! Una línea esperada Era un hombre ¿Y cómo fue tu primera foto en tu primera cita? Cuando estás comiendo en unos 15 años Y pasa el camarógrafo Eso es verdad Uno trata como que ¡Ay, qué limpiase, qué limpiase! Amparo Esta niña somos todos ¿Tú también me amas? No, yo también me amo Me he hecho reír así mucho Estoy intentando ayudar Qué tierrero le he hecho Ni Tom Cruise se atrevió a tanto Eso es un capo Lo importante es ver ese presentable en la cama Eso es verdad Tienes toda la razón Cuando corres para no mojarte Y es peor Y es corriendo como para no mojarse Y al final se cae ¡Ay! Veanlo hasta el final Estoy presentando un pelito ¡Qué lobo! ¿Por qué no se quita? Yo impresionando a mi crush Con mi baile exótico ¿Eso qué es? Cuando va a poner la mente En tu chico Yo supero esto ¡Sé tranquilo! ¡Sé tranquilo! Y se pega el bótico Yo siempre Eso es verdad Yo si no despagas algo Con una cuchara Yo Debe ser hermoso Suerir contigo ¿Te sientes jamón? ¿Te sientes queso? ¿Un poco de queso? ¡Ché! ¡Brazo! ¡Anda! ¡Oh Dios! ¡San Pablo! ¡Y tenía que poner un 9! ¡Ese fue de un 1.000 combo! ¿Qué pasó? Hay talento Falta apoyarlo ¡Uff! Hijo ¿Qué tal tus clases virtuales de cocina? Él es estudiante El profesor Este perrito El profesor Y si no te gusta bailar ¿Qué haces en la fiesta? Eso es verdad Yo siempre cuando func nasifchas me llevo un bolso yo lo que me van dando y yo bueno chicos y chicas espero que les haya encantado este video, si es así regalame un like, suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando tuve un nuevo video también no se les olvide seguirme en todos mis redes sociales que se las estaré dejando al final de este video además de eso si les gusta compartan mis videos en todas sus redes sociales y me ayudarían muchísimo y si imagino que decir que nos vemos en un próximo video chau